Tomamos la bendita y poderosa palabra de Dios En el Evangelio de San Marcos Evangelio de San Marcos En su capítulo 5 Su versículo 21 En adelante Dice la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y a la letra nos dice Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla Se reunió a Él Una gran multitud y Él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con Él Y le seguía una gran multitud Y le apretaban Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado antes Le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocaré tan solamente Su manto seré salva Y enseguida La fuente de su sangre Se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Luego Jesús conociendo El poder Que había Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién Me ha tocado? Pero Él miraba alrededor Para ver ¿Quién había Hecho esto? Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella Había sido hecho Vino Y se postró Delante de Él Y le dijo Toda la verdad Y Él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ven en paz Y queda sana De tu azote Padre En el nombre de Jesús Bendice a la vida De mis hermanos Y de mis hermanas En diferentes lugares En esta hora Bendice a mis hermanos A mis hermanas Quienes están escuchando En sus hogares A través de la frecuencia De liberación estéreo A través de la página De internet www.radiosanidadyliberacion.net Bendice a todos los hermanos Y hermanas De igual manera A los amigos Quienes están viendo Este video Padre Santo A través de Facebook Bendícelos grandemente Gracias Señor Por darme este privilegio Dios De impartir tu palabra Y de transmitírselo Al hombre De transmitírselo A la mujer Señor Bendice a tu pueblo De los más grandes Hasta los más pequeños Desciende tu poder Tu unción Sobre mi vida En esta hora Y que toda palabra Que salga de mi boca Antes bien Haya salido Del tuyo Mi Señor En el nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Gloria a Dios Que Dios me los bendiga Mis amados hermanos Mis amadas hermanas Muchas bendiciones Amigos amados Dios les bendiga Sentimos grande presencia De Dios En este lugar Sentimos la unción De Dios En este lugar Mi amado hermano Mi amada hermana Alabados Al nombre de Dios Amén Meditamos la palabra De Dios La excelencia Del amor de Dios En nuestra vida La excelencia Del amor De Dios En nuestra vida Amén Aleluya Santo es el Señor Alguien dirá Tiene más de siete Palabras Pero la fe Que Dios Te declara hoy Hermano La fe Que Dios Te dice hoy Que debes de tener Es la fe Que viene A través De tu acción A través De tu confianza En el Señor Amén La Biblia nos habla De una mujer Que tenía Oiga Tenía Una gran Lucha Un gran proceso Una gran aflicción Una mujer Que llevaba Doce años De flujo de sangre Amén Cuantos años Llevaba de estar enferma Doce años Dice la Biblia La Biblia Lo especifica De esta manera ¿Por qué? Porque Dios Dios Lo que te está Transmitiendo hoy Es de que tú Le creas a Él ¿Cuánto tiempo Llevas de estar Padeciendo En tu cuerpo Quizás hay hombres Hay mujeres Que están en sus hogares Hay hombres Hay mujeres Que están Escuchando En esta preciosa hora Están viendo Este video Yo no sé Cuánto tiempo Llevan De estar padeciendo En su cuerpo Pero una cosa Te voy a decir Varón amado Mujer amada Que me estás Escuchando No es el tiempo No es la circunstancia Que define Tu vida Acá en la tierra Es Dios Es tu confianza En el Señor Nos habla la Biblia De que iba Grande multitud Siguiendo a Jesús La multitud Apretaba Apretaba Era mucha La multitud Oiga Pero dice la Biblia Hermano querido Hermana querida Que viene un hombre Un hombre Un principal Dice la Biblia De la sinagoga Llamado Jairo Como se llamaba Jairo Quien no Quien no ha escuchado De Jairo Quien no ha escuchado De la mujer Del flujo de sangre Quien no lo ha escuchado Pienso y aseguro Que más de una vez Lo ha escuchado O quizás hoy Tu lo escuchaste Amén Tu que en esta preciosa hora Quizás leíste Ah Pero Lo que quiero decirte hoy Es De que La Biblia dice Que este hombre Llamado Jairo Tenía una hija Como estaba esta hija La hija De Jairo Estaba Agonizando Estaba Enferma Amén De muerte En otra versión Dice que había Fallecido Ahora acá Dice que estaba Agonizando Amén Como esta mujer Del flujo de sangre Estaba Agonizando Estaba sufriendo La mujer Amén Dice la Biblia Que esta mujer Había escuchado De Jesús Como tú Que me estás viendo En esta hora Que me estás escuchando En esta hora Eh Si Has escuchado De Jesús Amén Has escuchado De que Jesús Viene sanando De que Jesús Ha sanado De cáncer De que Jesús Ha sanado A muchas personas De diabetes Jesús ha sanado A muchas personas Has escuchado De que Jesús Ha resucitado A los muertos Si Lo has escuchado Amén Y quizás Hasta hoy Te parece imposible De lo que Jesús Ha hecho De otras personas Pero lo que quiero De que le creas A Dios Amén Hace un tiempo Hace un tiempo Dios hizo un milagro Grande en mi vida No te estoy predicando Por casualidad No estoy en En esta hermosa radio En esta bendecida radio Por pura casualidad Dios hizo un milagro En mi vida Por mi fuera Yo ya estuviera muerto Por mi fuera Yo ya no estuviera Hablando Yo ya no estuviera Platicando Yo no estuviera Predicando Palabra de Dios Pero hay un Dios Todopoderoso Que Él Está presto y dispuesto A la oración De sus hijos Cuando le reconocen Como lo que Él es Cuando le creen A Él Como lo que Él es Él es un Dios Grande Él es un Dios Poderoso Un Dios Que no conoce Límites Y por tanto Tú como hijo de Dios Como hija de Dios No debes de conocer Límites Dios te ha hecho Un ser ilimitado Dios te ha hecho Una mujer ilimitada Un hombre ilimitado Que no conoce Límites Que no conoce Fronteras Dios quiere que tú Le creas a Él Y a su palabra En esta preciosa hora De la noche Dice la Biblia Que aquel hombre Llamado Jairo Luego que vio A Jesús Se postró Se postró A los pies de Jesús Amén Quizás hay alguno Enfermo Que me está escuchando En esta hora Está postrado Quizás está sentado Contra su mesa Sí Santo es su nombre Santo es su nombre Hay un hombre Hay un hombre Que está sentado Junto a su mesa Y solo se queda Viendo de su comida Y sus lágrimas Han empezado A salir Y en su pensamiento Está Y está diciendo Si tan solamente Y yo pudiera comer Lo que tengo Enfrente Lo haría Y sus lágrimas Están saliendo Hoy quiero decirte Humillate delante De Dios Reconoce a Dios Que solamente Él puede sanarte Has sentido Has sentido Náusea Sí Has sentido Náusea Has sentido Un ardor En tu estómago Hoy te digo En el nombre De Jesús Créele a Dios Y a su palabra Porque mi Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Santo es el nombre De Dios Hoy Dios Está haciendo Obra grande En tu vida Hoy Dios Te está sanando Hoy Dios Te está liberando Te han despreciado Por los padecimientos Que han llegado En tu vida Hoy te digo En el nombre De Jesús Créele a Dios A su palabra No es casualidad Que en esta hora Estás escuchando No es casualidad No, no, no Es el tiempo De Dios Para tu vida La Biblia dice Que aquel hombre Llamado Jairo Se postra Ante los pies Del Señor Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija Está agonizando Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea salva Y vivirá Oh, Samalaya Aquí está La Amazwanda Hoy declaro Sanidad En la vida De aquellos hombres Que están padeciendo Hoy declaro Liberación En aquellas mujeres Que están padeciendo Oh, santo Santo, santo No es casualidad No es casualidad Que estés escuchando En esta hora Allá en tu casa No es casualidad Que estés escuchando Ahora en esta preciosa Ahora a través De la página De internet No, no es casualidad Que te hayas conectado En esta hora El tiempo De Dios Para tu vida Tú que me estás Viendo a través De este video Hoy te digo Es el tiempo De Dios Para tu vida La Biblia dice Que aquel hombre Rogaba mucho A Jesús Que fuere A donde su casa Y le pusiera Las manos A su hija Para que viviera Para que fuera sana Y la Biblia Y la Biblia dice Que Jesús Fue con él La Biblia dice Que Jesús Fue con él Pero Dice la Biblia Que una gran multitud La seguía Pero una mujer Sale en medio De aquella gran multitud Una mujer Que estaba padeciendo De flujo de sangre Y que llevaba 12 años ¿Cuántos años? Llevaba 12 años Estaba padeciendo En su cuerpo Yo no sé Cuánto tiempo Llevas tú De estar Pidiéndole a Dios Misericordia Para que él te sane Cuánto llevas tú De estarle pidiendo A Dios Que él te responda Que él cambie Tu vida Que él cambie A tus hijos Que él cambie A los hijos De tus hijos También Tienes peticiones Delante de Dios Cuánto tiempo Llevas de estar Clamando Un día Dos días Una semana Dos semanas Un mes Un año Dos años Cuánto tiempo Llevas de estar Clamando Esta es tu noche Dice el Señor Varios No es atrasado Amén Cuando Dios Te ha dicho Voy a llegar mañana Y llega dos días después ¿Verdad que no? Dios hace las cosas A su tiempo Porque el tiempo Es de Dios Amén Dice la Biblia Poder vivir tantos años Con ese tormento No Era el tiempo De Dios Dios quería manifestar Su gloria En esta mujer Como en esta hora Lo está haciendo Contigo Amado Como en esta hora Lo está haciendo Contigo Amada Tú que has dicho Dios ya me olvidó No Dios no se ha olvidado De ti Solamente Que el es paciente Y quiere que tú Le reconozcas Como tu Dios Como tu Señor Como tu Padre Que el es Como tu Criador El tiene el diseño De tu vida Dice la Biblia Que cuando esta mujer Oyó hablar De Jesús Vino Por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Amén Esta mujer Quizás ya estaba Pálida ¿Te imaginas La vida De aquella mujer Pálida Delgada Con que esfuerzo Esta mujer Se encaminó En el tiempo Antiguo La mujer Con el flujo De sangre Era inmunda Y el que lo tocaba Quedaba inmundo La mujer Que la tocaba Quedaba inmunda La habían Destituido La habían Despreciado Nadie La quería ya Nadie Nadie Es más Su dinero Se había terminado Todo ¿Cuántos Quizás Le dijeron Vete De acá No te queremos Eres inmunda Eres despreciable No se No Te acerques El mal Olor Quizás La habían Destituido Tenía familia Quizás Su familia Lo había Rechazado Ya Quizás Estaban Aburridos Ya Quizás Ya se Aburrieron De ti Hermano Hermana Quizás Ya se Aburrieron De ti Quizás Muchos Te han Dicho ¿Por qué No te Mueres Si hay Y nos Dejes Tranquilos Quizás Te han Dicho ¿Por qué No te Mueres Y Dejas De ser Carga De nosotros Te vengo A decir En esta Hora De la Noche Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Créele A Dios Y a su Palabra Mi Cristo No Te Rechaza Quizás Cuando La Multitud Empezó A ver Que la Mujer Iba Pasando Empezaron A apartarse Abran Paso Ahí Viene La Mujer Inmunda Abran Paso Ahí Viene La Mujer Del Flujo De Sangre Que No Los Toque Porque Los Va Contaminar Abran Paso Quizás Decían ¿Cuántos Se han Apartado De Tu Vida Varón Tú Que Antes Cantabas Tú Que Antes Predicabas Mujer Tú Que Antes Cantabas Antes Predicabas Hoy La Gente Te Ve Con Desprecios Te Rechaza No Se Junten Con Él No Se Junten Con Ella Es Despreciable No Es Mal Ejemplo Mi Cristo No Te Rechaza Al Contrario Te Llama Te Espera Toca El Banto Del Señor En Esta Noche Levántate Acciona Esta Es Tu Noche Esta Es Tu Noche La Mujer Escuchó De Jesús Había Escuchado Quizás Jesús Resucitó Resucitó Al Lázaro Al Endemoniado Galareno Lo Libertó Al Hijo De La Viva De Naim Lo Resucitó Ahorita Va Para Sanar A La Hija De Jairo Yo También Quiero Mi Sanidad Yo También Quiero Ser Liberada De Este Azote Quizás Eso Fueron Las Palabras De La Mujer Y Me Basta Con Solamente Tocar Su Manto Para Poder Ser Sana La La Multitud Quizás Aquella Multitud Que Apretaba Jesús Empezó 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 A hacerse A un Lado Y Viene La Mujer Y Alcanza A Tocar El Borde Del Manto Del Maestro Y El Milagro Sucedió Sucedió El Milagro El Milagro Que Había Esperado Por 12 Años Ocurrió Sucedió Tuvo Fe La Mujer Hermano Hermana Las Pocas Fuerzas Que Tienes Quizás Estás Postrada Usa Las Pocas Fuerzas Que Tienes Para Doblar Tus Rodillas Dios Quiere Ver Tu Esfuerzo Físicamente Quizás Un Pocas Las Fuerzas Que Tienes Quizás Apenas Apenas Puedes Mover Tus Manos Y Tus Pies Ahí Clama Espiritualmente Quizás Te Sientas Cansado Ya Por Los Deprecios Las Burlas Levántate Levántate En Esta Hora Se Está Obrando En Tu Vida Dios Te Está Sanando Dios Está Liberando Tu Vida Es Que Mi Dios Es Poderoso Mi Dios Es Grande Grande Es Mi Dios Hermano Grande Es Mi Dios Hermana Cuando Toca El Burde Del Manto El Maestro La Mujer Recibe Su Sanidad Recibe Su Sanidad Y viene Jesús Con sus Preguntas Él lo Sabía Sabía Jesús Si Es que Él es Omnisciente Él es Omnipresente Él es Omnipotente Es que Es Dios Pero Jesús Pregunta Medito Y pienso Para Saber Quién Era Para Poder Confesar Si Se Atrevía A Confesar Jesús Empieza A Preguntar ¿Quién Me Ha Tocado ¿Quién Me Ha Tocado ¿Quién Me Ha Tocado Dice La Biblia Escucha Que Sus Discípulos Le Dijeron Es Que La Multitud Te Aprieta Y Dices ¿Quién Me Ha Tocado Pero Él Miraba Alrededor Para Ver Quién Había Hecho Esto Entonces La Mujer Temiendo Y Temblando Sabiendo Lo Que En Ella Había Sido Hecho Vino Y Se Postró Delante De Él Y Le Dijo Toda La Verdad Jesús He Gastado Todo Mi Dinero Jesús Jesús Ya No Tengo Familia Que Me Apoya Mi Mi Última Esperanza Eres Tú Jesús No Podía Desperdiciar Esta Oportunidad Escuché Que Ibas Para Donde La Casa De Jairo Y Me Acerqué Para Tocarte Porque Yo Sabía Que Tú Podías Sanarme Jesús Hermano Hermana Todos te han Depreciado Te han Dicho Nunca Vas A Cambiar Así Te Vas A Morir Ese Es Tu Destino Dios Dios Dice Hoy Aquí Estoy Hijo Aquí Estoy Hija Tócame Tanto Te He Deseado Dice El Señor Tú Que Has Dicho Señor Te Anhelo Tú Que Has Dicho Jesús Te Anhelo Dios Te Dice Hoy Yo Te Anhelado Más Dios Te Dice Hoy Te Anhelado Te He Deseado Dice Jesús Te He Deseado Dice Jesús Doce Años Esta Mujer Doce Años Jesús Lo Sanó En Un Instante La Fe De Aquella Mujer Era Grande Que No Le Importó La Multitud Si Por Última Vez Me Van A Llamar Inmunda No Me Importa Quizás Eso Fue Lo Que Dijo La Mujer Si Por Última Vez Me Van A Criticar No Me Importa Pero Pero Yo Voy A Tocar A Jesús Para Poder Ser Salva De Mi Azote Ahí Llega La Mujer Jesús No La Vio Con Desprecios Como Le Estaba Viendo La Multitud No Sabes Cual Fue Lo Que Jesús Dijo Que Palabras Jesús Dijo Escucha Cuando Escucho Todo Lo Que La Mujer Había Dicho Le Dice Hija Hija Tu Fe Te Ha Hecho Salva Fue Aquellos Hombres Aquellos Mujeres Que Están Levantando De Esta Hora En Fe Confiesa Bendición Para Tu Negocio Confiesa Bendición Para Tu Vida Confiesa Un Cambio Para Tus Hijos Confiesa Bendición Para Tu Trabajo Aquellos Que Te Han Despreciado Oye Bien Te Van A Apreciar Porque La Gloria De Dios Está Sobre Tu Vida En Esta Noche Tú Que Me Estás Escuchando Allá En Tu Casa Estás Viendo En Esta Preciosa Hora Quiero Decirte Que El Señor Dios Todopoderoso Quiero 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 Decirte Que El Dios De Los Cielos Está Sobre Tu Vida Urra Más Quita Lava Soja Ay Samaya Aquí La Gloria De Dios Está Sobre Ti Levántate En fe Como lo Hizo Aquella Mujer Con Las Pocas Fuerzas Que Tenía Con Las Pocas Fuerzas Que Tenía Se Levantó En Su Milagro Y Dios Hizo Cosa Grave Dios Hizo Maravillas En Su Vida Dios Bendiga A todos Los Hombres A las Mujeres Que Están Creyendo En Esta Palabra Dios Bendiga A los Que Están Enviando Su Mensaje Dios Bendiga A los Que Están Viendo A través De Facebook Dios Les Bendiga Alguien Dirá Hermanos Cómo Podemos Verlo Puede Buscarme Como Kennedy López En Facebook Y Ahí Aparece Mi Nombre Y Dios Bendiga A todos Aquellos Hombres Bendiga A todos A todos A todos En Esta Preciosa Hora Aquellas Mujeres Que Están Creyendo En Una Palabra En Un Milagro Están Creyendo En La Bendición En Su Vida Cuánto Tiempo Lo Han Esperado Hoy Es Su Noche Levántese En Fe Como Aquella Mujer Del Flujo De Sangre Le Creyó Al Dios Poderoso Amén Levántese En Fe Levántese En Fe En Su Hogar Levántese En Fe En Su Casa Puede Salir De Su Casa Salga De Su Casa De Ese Tamaño Es Su Bendición Mire Al Cielo Es Amplio El Cielo No Lo Puede Tapar Ni Con Sus Cinco Cinco dedos Ni Con Sus Diez De Ni Con Todas Oiga Bien Ni Porque Ponga Algo Para Arriba Para Que Se Tapa El Cielo No No Se A Puede Tapar Así De Tamaño Será Su Bendición De Tamaño Es Su Milagro En Esta Noche Y La Biblia Dice Que Jesús Continuó Continuó Amén Mientras El Ahú Hablaba Vinieron De Casa El Principal De La Sinagoga Diciendo Tu Hija Ha Muerto Para Que Molestas Más Al Maestro Ya Ves Jesús Porque Perdiste Tiempo O Jairo Bien Pudo Haber Dicho Jesús Porque No Te Apuraste Mi Hija Ahora Ya Se Murió Pero La Biblia Dice Que Jesús No Dejó Que Aquellos Hombres Siguieran Hablando Menos Escuchó A Jairo Ni Dejó Que Jairo Hablara La Biblia Dice Que Jesús Oyó Lo Que La Gente Decía Y Dijo Al Principal De La Sinagoga No Temas Cree Solamente Levanta Tu Mano Ahí Donde Tú Estás Hermano Levanta Tu Mano Ahí Donde Tú Estás Hermana Tú Que Estás Clamando Yo Por Un Trabajo Tú Que Estás Clamando Yo Por Bendiciones Tú Que Estás Clamando Dios Por Un Cambio En Tu Vida Tú Que Estás Clamando Dios Por Sanidad Oh Tú Que Estás Clamando Dios Ay Santo 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 Hay una Mujer Hay una Mujer Una Mujer Que Está Escuchando Y Que Muchas Veces Ha Sentido Dolores Fuertes En Su Corazón Y Ha I 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 Y El Médico Le Ha Diagnosticado Enfermedad En su Corazón Y Y le Ha Enviado A Hacerse Más Exámenes Para Definir Lo Que Tiene Hoy Te Digo En el Nombre De Jesús Cree Solamente Cree Solamente Eso Dice El Señor En Esta Noche Cree Solamente Cree Solamente Cree Solamente A Quien Obedeceremos Primero A Dios O A Los Hombres Amén A Quien Escucharemos A Dios O A Los Hombres Dice La Biblia El Versículo 37 Y No Permitió Que Le Siguiese Nadie Escucha Sino Pedro Jacobo Y Juan Hermano De Jacobo Y Vino A Casa El Principal De La Sinagoga Y Vio El Alboroto Y A Los Que Lloraban Y Lamentaban Mucho Y Entrando Les Dijo Porque Alborotáis Y Lloráis La Niña No Está Muerta Sino Duerme Y Se Burlaban De Él Más Él Echando Fuera Todos Tomó Al Padre Y A La Madre De La Niña Y A Los Que Estaban Con Él Y Entró Donde Estaba La Niña Y Tomando La Mano De La Niña Le Dijo Talita Cumi Que Traducido Es Niña A ti Te Digo Levántate Y Luego La Niña Se Levantó Y Andaba Pues Tenía 12 Años Y Se Espantaron Grandemente Pero Él Les Mandó Mucho Que Nadie Lo Supiese Y Dijo Que Se Le Diese De Comer Increíble La Mujer Del Flujo De Sangre Tenía 12 Años De Estar Padeciendo La Niña La Hija De Jairo Tenía 12 Años De Vida 12 Años Tenía De Vida Si Era Una Niña Jesús Jesús Llevó A Los 12 No Jesús No Dijo Voy a Llevarme A Los 12 No Él Solo Llevó A Tres Y A Los Otros Nueve Quédense Aquí Me Esperan Hombres De Fe Busca Dios Mujeres De Fe Busca Dios Hombres Que Se Atreven A Creerle En Lo Grande Lo Poderoso En Lo Que Nadie Se Atrevido A Ser Es Dios El Grande El Poderoso Que Dice Hazlo Tú Amén Hazlo Tú Quiero Que Me Sigas Dice El Señor Quiero Que Te Levantes Dice Dios Amén Otros Se Han Muerto Porque No Han Creído Pero Tú No Eres De Los Que Se Van A Morir Con Una Enfermedad Que El Médico Les Ha Diagnosticado No Se Van A Morir Al Tiempo De Dios Y No Al Tiempo De La Enfermedad Jesús Tomó A Pedro Jesús Tomó A Juan Jesús Tomó A Jacob A Estos Tres Tomó Jesús Amén Jesús Les Dijo Venga Yo Quiero Que Ustedes Me Sigan Amén Él No Hace Acepción De Personas Pero Si Quiere Hombres Que Crean En Su Palabra Cree Tú También Y Verás La Gloria De Dios Sobre Tu Vida Amén Se Burlaron De Jesús Amén Que No Sé Cuántos Se Han Burlado De Tu Vida Siervo Sierva Yo No Sé Cuántos Se Han Burlado De Tu Vida Pero Algo Debes De Saber Algo Debes De Saber En Su Palabra Dice Si Entre Sacares Lo Precioso De Lo Vil Serás Como Mi Boca Hoy Te Digo Todo Lo Que Declares En Esta Noche Para Tu Vida Lo Verás Lo Verás Porque La Manifestación De La Gloria De Dios Está Sobre Tu Vida Oramos En Esta Preciosa Hora Urra Urra Ma Ma Kital Am Su Anda Rib Cam Da Rab Ba Y So Hal Ba Dios Todopoderoso Hoy Te Vengo Clamando Por Todos Los Que Están Escuchando Por Todos Los Que Están Viendo Este Video Por Todos Los Que Están Escuchando A través De Un Auricular Por Todos Que Están En Su Trabajo Allá En Estados Unidos Por Todos Que Están Descansando Allá Te Clamo Por Liberación Te Clamo Por Cambio En Su Vida Te Clamo Por Cambio En Su Familia En Sus Hijos Y En Los Hijos De Sus Hijos Glorifícate Padre En Esta Noche Padre En El Nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Que Dios Les Bendiga Paz Y Bendiciones En Su Vida El Señor Nos Presta La Vida Si Otro Día Estaré Predicando Palabra De Dios Bendiciones En Esta Noche Amén Y Amén